¿Qué pasa con los cambios que se dan en Estados Unidos? Nadie puede pensar en su sano juicio que en Juárez no va a haber migrantes, somos una frontera además justamente ubicados en el centro geográfico de Estados Unidos, pero este tipo de cambios sí alteran, entonces hasta ahorita no hemos tenido una alteración grave, entiendo que fue por 14 días, vamos a esperar, pero todos los cambios que se dan en Estados Unidos siempre alteran la dinámica migratoria fronteriza, siempre, y confunden a los migrantes, y por eso, como por ejemplo cuando les decían que si estaban en el bordo iba a ser más fácil que cruzar, y pues ahí teníamos nosotros el problema cuando no era cierto, pero si cada cambio que se da a que un juez, cualquier decisión que toman allá, nos impacta acá. Gracias. 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 Gracias.